¿Por qué estás así? ¿Por qué estás tan molesta? Yo siempre fui muy claro No indagues mi pasado Lo que no fue en tu año No debe ser tu daño No soy de ti Ni tú de mí Tú eres libre Haz lo que te haga feliz Recuerda no culparme Pues nada es de nadie Y todo es de todos aquí No busques más culpables en esta situación Tú lo dijiste claro Es solo diversión No soy de ti No soy de ti Ni tú de mí Tú eres libre Haz lo que te haga feliz Recuerda no culparme No es nada es de nadie No es nada es de nadie Y todo es de todos aquí Nunca te quise lastimar En este juego Como siempre hay alguien A quien le duele más Solo ese apego Solo ese apego No es dolor En realidad Sé que no es fácil Pues Yo he estado en tu lugar No soy de ti No soy de ti Ni tú de mí Tú no eres libre Tú eres libre Haz lo que te haga feliz Recuerda no culparme Pues nada es de nadie Y todo es de todos aquí No soy de ti